Muy buenas a todos, en este vídeo os dejo la localización de todas las rasgaduras de Hell Habréis visto que en el título pongo que hay 6 rasgaduras y en este vídeo solo vais a ver 4 ¿Y por qué? Bueno, la explicación es muy sencilla, las dos primeras las vamos a cerrar automáticamente en el capítulo 12, bueno, en la misión 12 de la historia del juego, por lo tanto esas, una vez que hayáis completado el juego, sí o sí las vais a tener por lo tanto, aquí os dejo las 4 restantes Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente, hasta luego Cuidado, detrás de ti ¡Vale, pierda! ¡Vale, pierda! Detrás de ti, hermano ¡Suscríbete! 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 ¡No! Bueno, solo falta la mitad Sígueme Otra gran obra De la mano de la Cuidado, detrás de ti Sígueme Gracias, hermano ¡Esto no ha acabado! ¡Cuidado! ¡Tentando aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya hemos arreglado todas las obras de Garm. Bien. Me alegro. Anda, ¿qué te parece? A Atreus le gustará cómo hemos resuelto algunos de sus problemas. Quizá deberíamos decírselo a Rassbelger. Quizá. ¡Gracias!